Algunos con carteles, otros con banderas blancas, solos o en familia. Centenares de personas salieron este fin de semana por la avenida 9 de octubre, centro de Guayaquil, para pedirle a las autoridades mano dura a la delincuencia. En esta ciudad, donde seis personas son asesinadas al día, las parroquias Jimena y Pascuales cumplieron ya más de un mes en estado de excepción. Para los que participaron de la marcha, una medida que de poco ha servido. No podemos ir a un restaurante porque nos están matando. No pueden ir a la escuela nuestros hijos porque nos están matando ahí mismo. En Santa Elena, más de 3.000 personas también caminaron por la seguridad. Los pobladores recorrieron los tres cantones de la península. La provincia, que no está bajo estado de excepción solo en lo que va del año, ha registrado al menos 30 asesinatos. Según la policía, aquí no solo hay disputa entre las bandas narcocriminales por el territorio para la venta de la droga, sino también para controlar los muelles y playas para el envío de las sustancias ilícitas. De ahí la preocupación de los pescadores ante el aumento de los robos y las extorsiones en alta mar. Por la seguridad, por la vida y para que nuestra gente, nuestros estudiantes, puedan venir de manera tranquila a su universidad. Bueno, el negocio ya digamos ya a las seis de la tarde tenemos que guardarlo porque ahorita da miedo que vengan los delincuentes y los roben. Esmeraldas también salió a las calles este fin de semana. Pese a que en la ciudad rige un estado de excepción, las muertes violentas, robos, atentados y explosiones no se detienen. La semana pasada el gobierno implementó una nueva medida para frenar la violencia. La ciudad fue declarada zona especial de seguridad. Se conformó la Fuerza de Tarea Conjunta para enfrentar delitos desde la frontera norte. Estamos complementados, estamos complementados en nuestras tareas, tanto contingente militar como contingente policial. En contingente militar tenemos aproximadamente 1.300 hombres, en la Policía Nacional tenemos 400 personas. Pese al control extra, el estado de excepción y la nueva declaración de seguridad en Esmeraldas, se han registrado más de 200 muertes violentas en lo que va del año. Casi el doble de todo lo registrado en 2021. Joana Ramos, 24 horas.